Comienza este avance con Sangha que vemos que está queriendo estudiar pero no se puede concentrar. Luego vemos que él está junto a Shugwon y vemos que él como que se quiere alejar pero ella se acerca bastante, bastante alegre. Y vemos que esto hace palpitar el corazón de él que él quiere como alejarse de esta situación ya que no quiere problemas. Después vemos al señor Jun y todos que están apoyando tanto a Hyun como también a Sangha que vemos que al parecer tienen que rendir el examen para la universidad. Así que vemos que Sangha está completando el examen, por otro lado vemos que Hyun como que ya está recostado después de terminar el examen y los dos salen bastante contentos así que al parecer les fue bien. Incluso se ve que a la noche ellos están festejando a la terraza todos juntos de que al parecer todo salió como ellos querían. Luego vemos que tenemos una escena donde vemos que se escucha un móvil policial, vemos que hay un auto que está todo como roto, como que chocó. Vemos que en una camilla se están llevando a la madre de Sangha, que luego la vemos a ella en el hospital con todas sus piernas vendadas como que parece como que si no pudiera caminar más o algo por el estilo. Vemos que Sangha está al lado de ella queriéndolo como consolar porque ella está tirada en el suelo y vemos que ella lo aparta. Aparte también luego lo vemos a Sangha afuera de la habitación bastante triste no sabiendo qué hacer con esta situación. Tenemos otra escena donde lo vemos a Sangha en el hospital, al parecer su madre está sentada ahí en una de las sillas y vemos que está su hermanita que vemos que abraza muy feliz a Sangha diciéndole opa. Y toda esta escena lo está viendo Shugwon, vemos como que se siente como triste porque sabe que quizás lo puede perder para siempre porque él va a tener que volver con su familia. El avance termina con Sangha, su padre y al parecer el esposo de su madre que vemos que están afuera de la sala que al parecer están como operando a su madre para ver si queda bien con las piernas o no. Y al parecer esto es lo que vamos a ver en el capítulo número 7 y número 8 porque este avance es de estos capítulos.